Desde la Oficina de Salud Pública conmemoramos el Día Mundial del Corazón. Recuerda que es el único órgano que puedes oír y sentir, es la primera y última señal de vida. Ama tu corazón, reduce el consumo de sal, haz ejercicio diariamente, mantén una alimentación saludable. Cada vez que visites un centro médico, mídete la presión arterial. Guamal, tierra de progreso, tierra de todos.